Este es el remix, Elianza y el Duque, Recuerdos, Remix Recuerdo, 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 el chamo del callejón y el Duque, el de la no socialización Quisiera saber de ti pues todo el tiempo te recuerdo, eres única mujer en mis sentimientos Recuerdo tus besos, tus acaricias, tu cuerpo, esos detalles sinceros de los cuales me acuerdo Recuerdo tu cara cuando te pones odiosita y yo crazy como siempre te muestro una sonrisita Señorita, la que me encanta a mi y mientras pasan los días pienso en ti Y cada vez que te recuerdo plasmo en la hoja que eres hermosa y demasiada encantadora Te llevo en mi cora y a veces creo que te veo porque paso por lugares donde pasamos Y quedan esos recuerdos tatuados inolvidables, amor que llega a veces, momentos amables Que coincidencia baby, para ti estoy ready para darte cariñito lento y de forma sexy Quererte bien princesa y escuchar tu voz tierna, recorrer tu cuerpo hasta llegar a tus piernas Hacerte el amor con mucha sensación y disfrutar de esa pasión Tú eres la inspiración de esta canción, ya que eres mi prohibido amor Estás en mi corazón y por esa razón, noto que te gusta el chamo del callejo Extraño tu boca, extraño tus besos, dime como hago yo para tenerte regreso Extraño tu boca, extraño tus besos, dime como hago yo para tenerte regreso Te amo princesa y eso me pone happy porque a mi me gustas tu y a ti te gusta el ansi Le encanta las aventuras, experiencias y los retos, una dosis de locura, aun vivo esos recuerdos Mi mente ha compilado con mi alma y mi ser Me paso la noche lidiando con tus buses y extrañándote Esas ganas no sensan, tienes lo que me interesa, vuelve conmigo mujer Ya, como le explico el tiempo, que no hay tiempo este hombre desvanece si en mis días no te tengo La cordura se fue de viaje, se lo conservo tu imagen en mi fucking equipaje Girl, solo tú sabes muy bien, recorre mi cuerpo con tu sexo y con tu piel Y aunque me dejes de creer, podría jurar que sigues pensando en mi, encanta amanecer Extraño tu boca, extraño tus besos, dime como hago yo para tenerte regreso Lealzi y el duque de los ángeles, récord Mágico, brrrr Recuerdos Recuerdos